Esta es la cima más alta del país, el Cerro Chirripó en Pérez Celedón. A diario subían y bajaban decenas de turistas, tanto nacionales como extranjeros. 17 kilómetros de ascenso hasta el albergue Base Crestones. Este recorrido lo hacían a diario los arrieros quienes se encargaban de subir y bajar maletas, alimentación y otros. Esta actividad les permite generar ingresos a sus hogares. Nosotros, bueno, como asociación de arrieros, básicamente desde el 1996, que fue la fundación, nos hemos dedicado a trasladar equipo y materiales de San Gerardo de Rivas a Base Crestones, que es el albergue que está en el Parque Nacional Chirripó, dado una necesidad básicamente que el turista tenía, que hicieran más fácil esa visitación y más cómoda. Entonces, un grupo de socios tuvieron esa visión e iniciaron la organización. Ahorita, actualmente, somos 87 familias que dependemos de esta actividad, porque son familias, en realidad, que viven, pues uno de la cabeza de hogar generalmente es nuestro socio, pero depende de toda la familia. Desde mediados de marzo, con el cierre de los parques nacionales, todo cambió y la actividad que realizaban fue suspendida y sus ingresos son cero. La actividad turística, una de las más afectadas por el COVID-19, está generando preocupación a estas familias. Hemos donado tres diarios y un kit de limpieza de aseo de la casa y aseo personal. Estamos cubriendo 90 familias en las comunidades de San Gerardo, San Jerónimo, Canán y Herradura. Anda bulto, ¿no? Anda bulto, güey. Usted sabe que ahora los montañistas hay que andar con la mochila. Aproximadamente colaboraron unas 200 personas y estamos trayendo 270 diarios para 90 familias. Esto puede abarcar aproximadamente dos meses a tres meses de suministro. Pero ante estas circunstancias hay una mano amiga. Un grupo de montañistas encabezado por Giovanni Rodríguez le extendió la mano. A caballo, en carro o en moto. Como pudieron, así llegaron a llevarse los paquetes de alimentos que recibieron los arrieros del Parque Nacional Chiripó. Se trata de la entrega de 270 diarios para 90 familias de cuatro comunidades, como son San Gerardo de Rivas, Canán, Herradura y además San Jerónimo de San Pedro. Primero que todo queremos agradecer a este grupo de personas que se han hecho presentes aquí, a Giovanni Rodríguez, a todo el grupo de montañistas que vienen y nos tienden una mano, que nos aportan un granito de arena para seguir subsistiendo y luchando contra este tema de la pandemia y toda la situación que estamos enfrentando a nivel país, que es un poco difícil. Y más nosotros que hemos dependido históricamente de lo que es el sector turismo, que es uno de los sectores más afectados por todo esto, con el cierre de las fronteras y otros temas a nivel nacional que son difíciles. Creo que es una gran bendición, no para menos, ya tenemos tres meses de no ejercer lo que normalmente hacíamos, yo en mi caso ya 15 años de subir al cerro y ahora ya tres meses sin ir, y eso era con lo que ganaba prácticamente el sustento de mi familia. Yo soy de los que aquí prácticamente vivo casi que un 90, un 100% del cerro y ahorita en estos momentos, pues gracias a Dios ahí estoy colocado donde un extranjero que me está dando unos días por semana y bueno, ahí gracias a Dios con eso estaba saliendo, pero sí creo que esta ayuda viene a darnos un gran respiro, creo porque sí, legalmente no hemos tenido de a dónde, hemos recibido ayudas por otras partes, pero no es así, es igual ahorita esto del seguro que ya bajamos un poco y otras cosas, pero ahí ya prácticamente no sale uno al 100%, ¿verdad? Bueno, esto es inexplicable, la verdad, es una ayuda bien, cae en la hora precisa, ¿verdad? Bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida y todo el asunto, ¿verdad? Para nosotros es una ayuda de ahí, como le digo, esto apenas está comenzando, nosotros que hemos vivido toda la vida del turismo, pues ya llevamos dos, casi tres meses, ¿verdad? Pelando las guayas como diría alguien, bueno, sí, sí, hay que ganarlo con humor esto, porque en realidad no tiene, y no sabemos hasta dónde va a llegar, así que, bueno, las pequeñas reservas que tenemos ya comienzan a escasear, la verdad, entonces es preocupante y ojalá pues esta ayuda que le llegue a uno, también le llegue a muchas personas también que lo necesitan, porque aquí no queda más que darle un agradecimiento a todas las personas que han hecho esta donación y que llegue hasta nosotros y que el Señor les bendiga, ¿verdad? La solidaridad es el primer valor del montañismo y de ahí deviene el trabajo en equipo, el acompañamiento y los logros grupales, por ello agradecen a las personas, empresas y organizaciones que hicieron posible este esfuerzo. Desde los años 90 vengo a hacer montañismo al Parque Nacional Chiripón, he subido 110 veces y he traído miles de personas a esta montaña, en el parque los arrieros ayudan a controlar los incendios, a darle mantenimiento a los senderos y a llevar la carga de los montañistas, y hemos desarrollado una relación muy, muy cercana con las comunidades y las familias de acá, y a raíz de esa cercanía y del compromiso que tenemos con la comunidad, hemos decidido liderar este proceso para que muchas personas, empresas y organizaciones ayudaran con esta campaña de donación de víveres. Ellos están muy agradecidos por la ayuda. Como les decía anteriormente, nos hemos visto totalmente afectados, el parque está cerrado, entonces esos recursos se ha dejado de percibir, agradecemos de verdad de todo corazón a los que se han hecho presentes, en este caso a Giovanni, que es el primero, esperamos que todo esto sirva también para que otra gente también se acerque un poco y nos tienda la mano, porque si es una situación difícil, no sabemos cuánto va a durar en realidad todo ese tema y la afectación es mucho y cada vez es mayor. De esta manera los arrieros del Chichipó, esos amigos que suben y bajan recibieron colaboración en estos momentos tan difíciles que están pasando.